¿Qué tal jóvenes? Soy Gamer Bettini y vamos a hablar sobre lo que es mi historia con... ¡Ah, mira! ¡Mira jóvenes! Esto ustedes no sabían, pero yo se los platico. Esta NES yo la encontré por ahí en un SWATMIT, así como está, y la agarré. No me acuerdo ni cuánto pagué, si 100 pesos, 50 pesos, y me la traje y la guardé en el baúl de ya valió madre por más de un montón de años, señores. Y ahorita, no me vas a creer, pero abrí, acabo de abrir la bandeja y me encuentro que tiene el Mario. Muchos van a decir que ya estaba programado y preparado, pero no, señores, no estaba programado y preparado. Es impresionante, tengo el Mario Bros. O sea que en SWATMIT compré el Mario Bros. y compré la consola de Nintendo. Estoy anonadadamente sorprendido, aunque van a decir, ¡eh, está planeado! ¡Ah, pues está bien! Lo que tú pienses, eso es. Recuerden ese dicho, porque lo van a estar usando en toda su vida, señores. Lo que tú pienses, eso es. Por eso existe la autocrítica, para que tengas varios pensamientos antes de tomar decisiones que te hagan cambiar tu vida. Pero bla, 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 dejemos la filosofía y los... porque ahorita no ando en sistema de poemas. Ando en sistema de gamer. Y vamos a decir... Acá. Tengo el Mario Bros. Voy a llorar. Aunque mi Mario Bros preferido, el que yo más quiero, es el... Mira, pasa un corazón. ¡Ah! Pero no, eso es. A ver, así. Lo que más me gusta es el Mario 3, señores. Aunque no descarto el Mario World y otros Marios. El Mario de... De lo que era Super Nintendo. Estoy delirando. Sí, ¿no? Super Nintendo, Mario World. Y los otros Marios. No me gustó el Mario de 3D ya, ¿no? Ya estoy hablando de un video de Mario cuando se iba a tratar de otra cosa, gamers. Es que no puedo... No puedo alargarme tanto porque ustedes entienden. Tienen una vida muy ocupada. Así funciona el mundo. Y nos vamos a ir sobre mi historia, como llegué a ser gamer. ¿Va? Yo... Vea. Bueno, yo nomás tengo que decir... Que mi generación no es gamer. Es muy poca. Mi generación es trabajadora. Mi generación... Está ganándose la vida, señores. Es... 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 Ellos no... No acostumbran. De hecho, yo también. Fui todo... Trompo. Fui yo-yo. Y fui todo ese tipo de cosas. Fútbolero en la calle. Cascarero. Entonces, eso hace que mi generación, pues totalmente los videojuegos no les llamen la atención. Si no es que es Candy Crush. Y todos estos juegos de Facebook. Que han venido a maltratar el mundo gamer. Pero yo inicié este mundo en un día. Todo recuerdo. En que mis padres me llevaron a la casa. De unas personas a las cuales yo tenía que ir a trabajar. Estaba muy chilulilu. No sé. Unos cinco o seis años. Mi padre es electricista. Y fuimos a arreglar la electricidad de esa casa. La cual ahí estaban jugando esta preciosa consola. Ahí estaban jugando. Y yo me quedé mirando. Porque ni modo que le ayudara a trabajar. A esa edad. Y me sentaron en el sillón a ver cómo jugaban los niños. Un poco más grandes que nosotros. A esta consola. Pues sí me encantó. Y fue mágico. Me quedé totalmente enamorado. O plasmado. Como diciendo... ¡Wow! ¡What the fuck! Sí, quedé así como sorprendido. Y mi mente y mi imaginación se quedó con un reflejo de eso. De querer eso. Y pasó el tiempo. Y de pronto mis padres. Que querían ver una sonrisa en mi boca. La mayoría del tiempo. Me llevaron algo que se llamaba Atari. 5200. Si no más recuerdo. O quédate con 5000 y ponle un número. No recuerdo. Tendría que ir al Google. A Googlear. Y pues no. Ya está prendida la cámara. Y ahí me encontré. Con que eso no era lo que quería. Si no recuerdan. ¡Tic! 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 ¡Chum! ¡Tic! Entonces. Fue algo diferente. Porque yo ya había visto esto. Entonces. Si ves esto. Y luego ves. Ves este. Lo que es. El. El Atari. Es como si juegas primero. PlayStation 4. Y después te traen el Xbox One. Pues dices. Oye. No. 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 Llévate eso. En serio. No. No. Llévate eso. Llévatelo. Véndelo. Sácale un dinerito. Y come bien. Andale. Llévate. No. 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 Es que yo ya vi el PlayStation 4. No puedo. Algo así sería. ¿No? Entonces el Atari. Pasó a historia. Pasó a la historia. Se fue de la. De la casa. Y no sé si pasó el tiempo. Y los años. Hasta que llegó esto. Recuerdo que llegó en una caja. Que recuerda que tuvo Nintendo. Y si tienen la caja original de Nintendo. Estaba más Chilulilis. Que las cajas de ahorita. Era la grande. Era una caja grande. Bien suave. Todo lo tengo. Recuerdo. Cuando lo abrí. Pues sale el phone. Si recuerdan el phone. Que sale blanco. Y lo destapas. Y ahí está todo acomodadito. Y te queda. Eso es impresionante señores. Son lo que se. Lo que dice el tri. Los recuerdos. O no me acuerdo si yo lo canto. Bueno. Da igual señores. Dejemos de. 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 Yo podría clasificar que jugué Muy complicado para mi edad Y yo creo que me camaba y me caía Pero con el tiempo fui agarrando práctica Hasta volverme un expert No pro porque yo creo que los pro Si están en la cabeza mítica O soberbia De los gamers Expertos si podría ser porque practicas Al volverte un experto en cierto juego Pero pro no existen Los pro tan solo existen en las mentes de los soberbios Que al final no lleva a nada Recuerden señores Esto si es filosófico para terminar la primera parte Del mundo gamer de como llegué ya Ya saben que llegué aquí Aquí fue inicié mi mundo gamer Hasta dedicarme a esto Y al mundo que ahora quiero dedicarme A lo que es lo culinario Ya hace muchos días se fueron por la tangente Por cocinar Quiero vender cocinas No quiero vender cocinas Pero lo que yo hago No quiero vender tacos Mucho dinero también Pero eso que no se importa a ustedes La cosa importante es que aquí inicié en mundo gamer En este juego Todo me acuerdo Mi disco dorado De Zelda Yo lo llevaba a todas partes señores Porque era algo importante Según yo ya ves Otra vez filosofando En la vida lo importante es a lo que tú le das sentido Lo demás no importa Por eso puedes ver a una persona llorando en la calle Por una cosa que para ti no importa Pero para él o ella es muy importante La vida es a lo que tú le das sentido Entonces yo le daba mucho sentido A mi disco de Zelda dorado Lo adoraba Hasta que fui al salón de clases Y por tonto lo dejé en el mesabanco Y por tonto alguien más lo tiene En estos momentos ya lo tiró Porque ya pasaron más de veintitantos años Quiere decir que ese disco Ya no es mío Si fue hurtado Del salón de clases señores Fue hurtado Y yo sufrí mucho Yo recuerdo que sufrí mucho Por mi disco de Zelda dorado Sufrí tanto que todavía me acuerdo Quiere decir que estuvo impactante el asunto Bueno señores Dejo este video de 7.43 Casi 8 segundos Perdón por verme alargado Y los dejo Hasta luego Estos Gamer Bettini Como llego a ser Gamer Bettini Estos Gamer Bettini